Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a esta colección de vídeos titulada ¿Cómo diseñar tu cocina? Yo soy Sergio y esto es el canal de BluNi y estamos haciendo una serie de vídeos para que tengas unas ideas, unas nociones básicas que te ayuden a pensar cómo vas a querer la cocina de tus sueños. En el episodio de hoy vamos a hablar de las cocinas con isla. ¡Vamos a verlas! Cuando tu cocina, la habitación, es muy grande, si haces una cocina como todas las que hemos visto anteriormente de cocina recta, cocina NL, pues te darás cuenta que en el centro de la cocina te queda un espacio muy grande vacío, entonces cuando tu cocina es muy grande se coloca normalmente en el centro de la cocina lo que llamamos una isla. Entonces esa isla, aparte de solucionar la gran cantidad de espacio que tienes disponible en el centro de la cocina, crea un concepto de cocina diferente porque muchas veces en esa isla lo primero que vamos a colocar siempre va a ser la placa de cocción. Entonces al tener la placa de cocción ya no estás cocinando contra la pared como si tuvieras castigado, o si pones el fregadero ya no estás fregando contra la pared como te ocurren las cocinas que van apoyadas en una pared que siempre estás mirando la pared cuando estás utilizándolas, sino que estás en el centro de la cocina y eso da pie a que pueda haber personas de tu familia o de tus amigos que estén haciéndote compañía alrededor de la isla. Incluso si eres la suficientemente grande puede abrir unos taburetes para que haya gente comiendo, desayunando en la propia isla. Entonces el salseo, la vida social que vas a tener en una cocina con isla es muy distinta a una cocina de las que conocemos tradicionalmente pues que son contra la pared. Dicho esto, esa es la razón fundamental porque a veces aunque la cocina no sea lo suficientemente grande para tener una isla, hagamos todo lo posible por tener una isla por muy pequeñita que sea. Entonces lo más importante que hay que tener en cuenta a la hora de meter una isla en tu cocina son los pasos, es decir, las distancias que tiene que haber alrededor de la isla. Entonces una distancia que es adecuada es una distancia de unos 90 o 100 centímetros. Eso sería lo ideal. Claro, cuanto más grande quieres hacer la isla, más distancia te vas a comer. Entonces al final pues acabamos haciendo islas que los pasos son pues de 85, de 80, de 75, en algunos casos pasos de 70 pero ya son pasos muy ajustados. Entonces pues bueno tienes que alcanzar un equilibrio entre el tamaño de la isla y la distancia que haya alrededor. Por otra parte, si los pasos son muy grandes tampoco creas que van a ser, va a ser mejor evidentemente, siempre que tengamos más sitio es mejor. Pero un paso de 120, de 130, de 150 están bien. Pero más allá de 150 y particularmente si ese paso es la distancia entre la isla y una zona de almacenamiento o la isla y sobre todo la zona de fregadero, si la zona de fregadero va a ponerse en otra zona que no está en la isla, pues un paso muy grande pues también va a ser un poco, va a tener inconveniente de que si el fregador está en esa bancada, pues cuando vas con los platos mojados del fregadero a la zona de cocina o cocina, pues bueno, vas a manchar bastante el suelo porque tienes mucha distancia para pasar el plato por encima. Bien, truco importante, yo no soy muy decir trucos en el canal, pero ahora sí vamos a decir un truco importante. Un truco importante que tienes a la hora de jugar con los pasos es renunciar un poco a la estética. Ya dijimos en los primeros vídeos que en la cocina, lo que es capacidad de mantenimiento, superficie de trabajo y diseño, a veces se pelean entre ellos. Entonces, seguramente que la isla esté centrada en una de las paredes o con la bancada pues siempre estéticamente va a ser ventajoso, pero a veces para poder ganar esos pasos pues vamos a desplazar la isla de posición. Es decir, cuando tú te plantees el diseño de tu cocina, te darás cuenta que de normal vas a entrar a la cocina por una serie de sitios y habrá otros sitios que no usarás tanto. Es decir, de todos los pasos que hay en la isla hay unos que sean muy importantes porque por el diseño de tu cocina te darás cuenta que ahí vas a estar siempre y siempre vas a pasar por allí. Mientras que hay otros pasos que a lo mejor es la distancia que hay entre la isla y la puerta de la galería o la puerta de la terraza, pues para cada vez que utilices esa puerta de esa terraza vas a utilizar muchas veces más la puerta de acceso a la cocina. Entonces un buen truco consiste en sacrificar mucho ese espacio, ese paso que está en la zona que usas poco para dárselo al paso de la zona que utilizas mucho. Entonces puedes llegar a forzar un paso de 65 o de 60 centímetros, que esto ya te recomiendo directamente que te lo plantees en casa con cartones porque es un paso muy, muy, muy pequeño, pero alguna vez se hace y de esa manera a consta de tener un paso muy estrecho en un lado tenemos un paso muy generoso en el sitio donde lo vamos a utilizar habitualmente. Bien, ¿qué más hay que saber de las islas? Pues que las islas pueden ser islas desiertas donde no hay nada, lo más habitual que es una isla donde hay una placa de cocción o puede haber también una placa de cocción y un fregadero. La isla desierta yo no soy muy partidario de ella, a veces las hacemos. Entonces, pues bueno, es una isla donde no hay ni placa de fregadero, toda la cocina no deja de ser una cocina recta, como ya vimos en aquellos vídeos, o una cocina en L y la isla simplemente te proporciona una capacidad de almacenamiento y además te proporciona una zona de trabajo extra. Entonces tú de normal vas a trabajar en la bancada principal, pero en ocasiones cuando esa bancada principal está completamente utilizada, pues te apoyas en la isla para seguir trabajando. También la mayoría de las veces que hacemos esto es porque el cliente desea que esa isla no tenga ni placa ni tenga fregadero, porque va a ser una zona de estar en la propia cocina. Es decir, pues tengo unos niños y me apetece estar los niños haciendo deberes en la cocina y yo estoy cocinando y entonces tiene su zona, que es esa isla donde pueden estar haciendo los deberes. O por ejemplo, mi pareja está cocinando y yo estoy en la cocina con el ordenador pues trabajando perfectamente. Entonces, a veces se deja esa isla desierta, pero lo más habitual es que tengamos la placa. Entonces ponemos la placa de cocción y en la isla vamos a cocinar. De cara a hablar de las dimensiones de la isla, evidentemente la longitud va a depender del espacio que tengas disponible y el fondo también. Pero en cuanto ponemos la placa de cocción tenemos que tener en cuenta que esa placa de cocción necesita algo de espacio alrededor para poder trabajar y además que cuando estés cocinando algo de aceite puede salpicar. Entonces, en mi opinión, una isla mínimo tendría que tener 180 centímetros de ancho a ser posible y de fondo al menos 90. Entonces, 90 centímetros de fondo ya te da un fondo habitual, un fondo que realmente es el que más se monta, de manera que no todo lo que salpique caiga directamente al suelo porque tiene encimera alrededor. Aparte de la placa de cocción, ¿qué podemos poner? Podemos poner un fregadero. Generalmente en la isla no vamos a poner solamente un fregadero y la placa la vamos a poner contra paredes, sino que si hay placa de cocción puede que haya un fregadero. ¿Pon un fregadero solo? No. ¿Una placa de cocción sola? Sí, pero un fregadero solo en una isla queda un poco raro eso. Entonces, importante tema del fregadero. Para poner una placa de cocción en una isla no hay ninguna dificultad técnica siempre que la placa de cocción sea eléctrica. Si la placa de cocción es de gas, pues bueno, ahí tienes que ver la normativa del gas de tu país y la posibilidad de llevar tubo de gas hasta la isla, que no es un tema fácil según en qué sitios y según con qué normativas. Eso por un lado. Pero a la hora de colocar un fregadero, llevar agua siempre es fácil, eso no tiene ningún problema, pero sacarla sale por gravedad. Entonces, si es una casa que te vas a hacer nueva, no tienes ningún problema y el arquitecto dará la solución adecuada para poder sacar el agua del fregadero de la isla. Pero si tu edificio es un piso o una casa que ya existe, tienes que tener en cuenta que el desagüe del fregadero, lo que va a hacer el agua va a ser bajar hasta el suelo y a partir de ahí por el suelo y con muy poquita inclinación va a ir recorrida, el recorrido va a ir por el propio suelo de la cocina, con muy poquita inclinación hasta encontrarse con el desagüe original que hayan construido en esa vivienda. Entonces, eso no es lo mismo que tener una caída, una pendiente adecuada alrededor de la pared y tienes que tener consciencia de que es un poco más susceptible de atascarse. Entonces, no pasa nada y no tiene por qué pasarte nada, pero tienes que ser consciente de lo que tienes hecho en tu casa. Entonces, un fregadero en una isla, si por ejemplo tienes la costumbre de tirar los pozos del café por el fregadero, pues al final en ese tubo de desagüe horizontal, prácticamente horizontal que va por el suelo, esos pozos se van a ir sedimentando y al final vas a tener atascos. O por ejemplo, si eres de los que las lentejas y el arroz, pues cuando están en el fregadero, en lugar de recoger los tiros a basura, van todos por el desagüe y cuando se atasca el fregadero, en lugar de desmontar el sifón o limpiarlo, coges un desatascador y le das fuerte. Pues todos estos sedimentos van a ir a ese tubo horizontal y en cuanto a tener ese tubo horizontal, no tiene la inclinación suficiente como para poder seguir circulando y se va a atascar. Entonces, yo siempre digo que la cocina no es como un sofá que si se avería lo cambias, sino que es algo que tienes que tener muy presente, muy presente que los problemas que vais a tener a futuro, en muchos casos tienen poca solución. Siempre digo que el mueble de la cocina es muy importante frente a una lavadora, por ejemplo, porque la lavadora se avería o no te da un resultado y la puedes cambiar. Haces así y la cambias, no tiene ningún problema. Pero el mueble, cambiar el mueble de la cocina es tela marinera. Entonces, en el caso de que tengas problemas de atascos con el desagüe de la isla, pues no tiene muy buena solución más que llamar al desatascador y seguramente cada cierto tiempo, a partir de entonces, habrá que ir llamando al desatascador. Mientras, porque no vas a, no puedes levantar la isla, no vas a abrir el suelo, no vas a cambiar el tubo, entonces tienes que tenerlo presente. Por lo tanto, si lo utilizas adecuadamente, ningún problema, pero si no lo utilizas adecuadamente, ya te digo, por ejemplo, si pones un triturador de alimentos, hay máquinas que trituran los alimentos y lo tiran para abajo todo en puré, pues no puede ser. Entonces, si utilizas con racionalidad y haciendo cosas normales porque sabes lo que tienes instalado, no vas a tener ningún problema. Soluciones para esto que muchas veces vemos. La primera, que en la isla se deja solo la placa y el fregadero se deja en la pared donde vas a tener los desagües originales de la vivienda y donde vas a tener más pendiente para poder sacar el agua. Bien, segunda solución que verás en cocinas importantes, importantes de tamaño. La cocina tiene dos fregaderos. Entonces, va a haber un fregadero que vamos a llamar de limpio y un fregadero que vamos a llamar de sucio. Entonces, el fregadero de limpio es el fregadero que está en la isla y está al lado de la placa. Muchas veces este fregadero es mucho más pequeño que el otro. Otras veces, si tenemos sitio, va a ser el mismo tamaño y generalmente vamos a poner siempre el mismo modelo de fregadero y el mismo modelo de grifo en ambos dos. Entonces, este fregadero de limpio se utiliza para preparar los alimentos y no tiene lavavajillas al lado. Mientras que el fregadero que está en la pared es el fregadero de sucio, que es donde vas a aclarar los platos y lavavajillas antes de meterlos al propio lavavajillas. Es un fregadero de sucio. Entonces, el fregadero va a tener más residuos que el fregadero de limpio y ese sí que está contra la pared. Mientras que el de la isla, al ponerlo en la isla, tienes la ventaja de que cuando preparas los alimentos, que también, evidentemente decimos de limpio entre comillas porque también es un fregadero sucio como todos, pero cuando preparas los alimentos los puedes pasar a la zona de cocción sin tener que andar chorreando y manchando el suelo, sino que solamente manchas la encimera. Entonces, pues bueno, que es otra solución que puedes tener. Bien, para acabar, ¿de qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de algo muy importante que es la extracción de humos en las islas. Entonces, si tenemos la placa de cocciones de isla, hay que sacar el humo de la cocina. Bien, entonces básicamente existen tres sistemas, tres formas de sacar el humo de una isla. El primero, el más antiguo, el de siempre, es una campana de las mal llamadas decorativas, porque decorativas en general, hay alguna excepción, pero en general tienen muy poco, ¿vale? Entonces, esta campana es una solución que siempre ha existido, que la tienes a la vista, que puedes limpiar los filtros fácilmente y que son económicas porque, o por lo menos más económicas que el resto de sistemas de extracción, porque el humo por su natural va hacia arriba y esta campana está colocada encima de la placa. Entonces, simplemente ese humo que ya le llega directamente, aunque estuviera apagada, lo extrae y lo saca fuera de la cocina. Esas, por un lado. Inconvenientes que tienen, hombre, importantes inconvenientes son que te corta la visión de la isla, afecta el diseño de la cocina y, además, el ruido que hace porque tienes el motor justo delante de tu cabeza, entonces la vas a oír mucho. Pero, es económica porque al estar puesta encima de la placa, pues bueno, tampoco requiere de las necesidades de extracción que tienen otros sistemas, es decir, los motores son menos potentes y en general van a ser más económicas. Bien, yo considero que este sistema de extracción hoy en día está obsoleto, está superado en todos los niveles, pero bueno, sí que hay veces, hay veces, hay ocasiones en las que lo ponemos porque el precio importa y porque el cliente en muchos casos dice, no, yo quiero una cocina que sea muy cocina, no quiero una cocina minimalista que parezca un salón, sino que quiero una cocina que parezca una cocina y entonces algo que marca mucho que es una cocina es una campana extractora en medio de la cocina. Adelante con ello. Bien, los siguientes sistemas de extracción, el que más se ha montado en los últimos años, ha sido las campanas de techo. Entonces, estas campanas de techo, generalmente en España vamos a poner las campanas que van con extracción al exterior y el motor está en el falso techo. Bien, lo primero que tienes que tener claro es que necesitas una distancia, un tamaño desde el falso techo hasta el forjado. El forjado es el techo de verdad de hormigón. Entonces, en tu cocina el techo en general va a estar bajado para pasar instalaciones, etcétera, etcétera, pero claro, necesitamos mínimo 20 centímetros. Entonces, por ejemplo, si el forjado va a estar a 2,40, por ejemplo, si le quitas 20 centímetros mínimo, minimísimo, porque con 20 centímetros es la campana de techo más pequeña, pues te queda 220, 220 el techo está muy bajo. Entonces, eso es una dificultad que tenemos a veces. Segundo tema importante. Estas campanas, al estar en el techo, requieren de más motor y una campana decorativa. Entonces, ese motor va a ser motor de una potencia de metros cúbicos, pues tranquilamente de 750, 850, 950 metros cúbicos hora. Y esa capacidad de extracción necesita evidentemente un tubo, una autopista por la que sale el humo del tamaño adecuado. Entonces, ese tubo no es un tubo que podamos modificar, es un tubo que ya está puesto en tu edificio y no se puede cambiar. Entonces, a veces nos encontramos con que la salida de humos de tu vivienda, el diámetro es demasiado pequeño para esa campana extractora. Entonces, en cada caso, para esa campana extractora y para cualquier campana extractora de techo, porque todas van a tener mucha potencia. Entonces, en ese caso, pues muchas veces se cambia a un sistema de recirculación o, en otros casos, es el cliente el que sabe lo que hay. Esto es lo que hay. Tenemos este diámetro de tubo y, a teoría, no es apto. Camino 1, ponemos recirculación. Camino 2, nos la jugamos. Sabes lo que tienes. Sabes que tienes una limitación en el diámetro del tubo y que, en consecuencia, la campana no va a funcionar todo lo bien que podría funcionar. Pero si tú consideras que prefieres hacerlo así, pues lo hacemos así y, si a futuro se ve que da muchos problemas, pues planteamos una alternativa de cambiar la campana a modo recirculación con las consecuencias que tenga en diseño y técnicamente y el costo que tenga de hacerlo a posterioridad, ¿vale? A mí me gustan mucho las campanas de techo porque quedan muy minimalistas, quedan totalmente escondidas y, entonces, pues bueno, tienes la ventaja de estar cocinando en una cocina sin ver nada alrededor, ¿vale? Sin embargo, tienen un inconveniente, tienen varios inconvenientes, pero el inconveniente, en mi opinión, más serio, el más importante es que los filtros están en la campana y, entonces, para acceder a los filtros tienes que coger una escalera. No es como cuando cambias la bombilla de una lámpara que quitas la mesa, te subes en la escalera y haces la bombilla. No, no, la isla está quieta, está fija en el suelo. Entonces, te pones una escalera al lado de la isla y del lado accedes a lo que es la campana. Tienes que abatir la puerta de la campana, tienes que sacar los filtros, tienes que bajarlos abajo, lavarlos y, una vez los has lavado, los vuelves a subir arriba y, para eso, hay que estar ágil y hacerlo bien. Entonces, muchos de mis clientes, pues ya tienen una edad y subirte en una escalera para cambiar un filtro que está a 240 centímetros del suelo, pues bueno, tiene sus riesgos. Entonces, para mí ese es el inconveniente más grande. Otro inconveniente importante, en mi opinión, es que hay algunas de ellas que van conectadas con la propia placa y, entonces, puedes manejar la campana desde la propia placa, pero la mayoría van a ir con mando de distancia. Entonces, el segundo inconveniente importante para mí es el manejo con mando de distancia. Entonces, el mando de distancia es un elemento que va a estar danzando por la cocina, va a estar siempre encima de la encimera, va a ser un poco engorroso y, sobre todo, en general, experiencia. Visto lo visto, muchos clientes acaban envolviéndolo en film transparente. Entonces, te haces una cocina muy fashion, con mucho diseño y luego tienes encima de la encimera un mando de distancia con film transparente como si fuera un bocadillo. Entonces, pues bueno, es un tema que siempre que puedo evitarlo y siempre que podemos colocar una campana de las que se comunica directamente con la placa y no necesitas mando de distancia para manejarlo, vamos a ello. Bien, el tercer sistema, ese sistema es el que más estamos montando actualmente. Entonces, ese sistema es la placa extractora. Entonces, la placa extractora es una placa que está colocada en la isla y que lleva el sistema de extracción integrado en sí misma. Entonces, es un producto muy importante porque de él depende que funcione bien la extracción de humos. Entonces, yo no iría a una placa extractora muy barata, sino una placa extractora que me dé la confianza y que tenga la reputación de que funciona estupendamente bien porque no es un tema, así como la campana decorativa es un tema de metros cúbicos y la campana de techo muchas veces también es un tema de metros cúbicos, el tema de las campanas, de las placas extractoras en superficie que absorben uno hacia abajo, es un tema de velocidad de circulación de aire. No se trata de que extraiga 500, 800 o 1000 metros cúbicos hora, sino que realmente es un tema de diseño de manera que sea capaz efectivamente de captar todo el humo que sale y lo pueda gestionar. Bien, entonces, estas placas extractoras, para poder colocarlas con extracción al exterior, nos va a pasar un poco lo mismo que con los fregaderos. Si con el fregadero ya tenemos el tema del desagüe pequeñito por el suelo, con la placa extractora que el diámetro del tubo mínimo va a ser de 15 centímetros, pues evidentemente, si tu edificio ya está hecho, tienes que ver si es viable, si es posible, si ya está hecho, es muy difícil que eso sea así, que puedas sacar un tubo de 15 centímetros de diámetro por el suelo o puedas atravesar la solera de hormigón y sacarlo de nuevo por el suelo. Eso se podría hacer, es posible, en algunas ocasiones, pero se depende ya de su situación particular. Eso por un lado. Entonces, generalmente, estas placas extractoras se van a montar con filtro de carbón activo. Entonces, el aire es absorbido por la placa extractora, pasa por un filtro de carbón activo y lo devuelve a la sala. Ya hicimos en este canal varios vídeos sobre placas extractoras. Entonces, os dejo aquí a continuación un par de vídeos. Os dejo uno, por ejemplo, de cuando fuimos a visitar Goodman, que es una de las marcas de campanas extractoras más prestigiosas que hay en el mercado, y otro de cuando fuimos a ver Bora, que es una marca de extracción específica de placas extractoras. Solo tiene sistemas de extracción en superficie que extraen hacia abajo. Entonces, si quieres más información y ver ejemplos de cómo funcionan estos dos sistemas de extracción, te dejo estos dos vídeos para que puedas pinchar en ellos y puedas verlos tranquilamente. Dicho esto, ¿cuáles son las ventajas de las placas extractoras? La gran ventaja que tienen es, primero, que llegas y recoges el filtro de abajo, no del techo. Lo puedes meter al lavavajillas y luego vas a colocar, con lo cual la limpieza del filtro es muy sencilla. Además, si el modelo extrae adecuadamente los humos, es el sistema de extracción que menos mancha, porque el humo va directamente hacia abajo. Es que ni siquiera hueles la comida, porque se lo lleva todo. Sin embargo, la campana decorativa, desde que sale el humo de la placa hasta que llega la campana, tiene un espacio por el que se puede escapar. Y la campana de techo, muchísimo más, desde la placa hasta el techo, hasta que llega allí y si hay una corriente de aire, porque hay una ventana abierta, porque pasa una persona deprisa alrededor de la isla, porque está el chorro de aire acondicionado dando directamente sobre la columna de humo que sube de la placa. Pues ese humo y esa suciedad se va a esparcir por la cocina, mientras que en los sistemas de placa extractora, los sistemas de tracción en superficie siempre va a ser absorbido hacia abajo. Y finalmente tenemos una ventaja muy importante, que es el diseño de la cocina, porque esas placas extractoras que extraen el humo hacia abajo, las que lo extraen muy bien, te permiten poner encima de la isla cualquier tipo de lámpara suspendida, o iluminación para iluminar tu isla y aportar un valor decorativo añadido a la cocina. Porque como el humo sale hacia abajo, siempre que enciendas la extracción, evidentemente, pues ya no tienes el problema del humo y puedes poner una lámpara suspendida y te quedan cocinas pues tan chulas como pueden ser estas. Bien, espero haberte ayudado a diseñar tu cocina con isla. Si te ha gustado el vídeo, acuérdate de darle like y si no tienes los metros necesarios para hacer una cocina con isla, quédate con nosotros porque en el siguiente vídeo vamos a ver una de mis cocinas favoritas. Seguramente el tipo de cocina que más monto cuando la cocina tiene más de 15 metros cuadrados, que es la cocina con península. La cocina con península es una isla donde uno de los lados va pegado a la pared y eso tiene unas ventajas muy importantes. Vamos a verlas en el próximo vídeo, te dejo el logotipo del canal y a continuación cocinas con península. Nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!